Bueno, vamos a dar un recorrido por estas calles que tiene. Aquí es una comunidad grande, es una congregación demasiado grande aquí. Ahí se ven unas antenas por ahí arriba. Y mi intención en esta tarde es hacerle llegar esta imagen. Estas son las casas que tienen estos grandes amigos. Aquí los grandes amigos de aquí. Es un camino engrabado que va en la congregación. Aquí hay muchas rancherías. Y mi intención en esta tarde es llevarle una imagen que todos los de Mata del Tigre, en toda la congregación, se van a sentir orgullosos cuando vean esta imagen. Es un camino. Esta es la capilla donde ellos vienen a, pues ahora sí, a su fervor, su fe. Aquí es esta capilla. Mira, aquí tienen unas casillas, unas casitas. Bueno, esta es la capilla de esta congregación. No es la única. Hay capillas a capillas, ¿sí? Aquí en Mata del Tigre está esta. Se ve que están renovando. Y pues ahorita está cerrado como todo, ¿verdad? Es un día lunes. Todos descansan. Y pues esta imagen les quería hacer llegar a ustedes, amigos. Para que vean que tanto Yucatee ve, pues aprovecha el tiempo al máximo, ¿sí? Esto es, esto es, este, la capilla. Y pues este, ahorita está cerrado, no podemos entrar. Pero desde afuera, cuando visiten aquí ustedes a, a Mezquita Mata del Tigre, pues van a encontrar esta capilla aquí. También tiene su electrificación, tiene su luz, ya tiene, este, ya tiene ratos que tiene su luz. Y este, pues, ese es, eso es. Y pues sí, ha llovido, pero se siente mucha calor. Les voy a mostrar esta flor de jazmín. Es muy oloroso, pero con el sol, pues no deja crecer, ¿verdad? Pues este, ¿qué más les puedo hacer llegar? Pues ahí y el nopal, ¿verdad? Todo el mundo conocemos el nopal. Es muy sabroso. ¡Qué oloroso está el jazmín, eh! Eso es el perfume, ¿verdad? Para llevarle a los días de cumpleaños. Bueno, aquí está la ubicación de la, de la capilla. Viniendo de tanto Yucatee, ahí se ve una camioneta blanca. Se vienen hasta acá, por aquí, por la parte este. Y encuentran la capilla, ¿sale? Entonces, amigos, los dejo con esta imagen. Y nos vemos en el próximo video. Y estamos en vivo aquí. No es fotografía, ni no es editado. ¿Sí, amigos? Así es. Así es esto, amigos. No es editado, ¿eh? Tanto Yucatee, todas las voces. Muy buenas tardes. ¿Qué creen que están viendo? Como mosaicos, ¿verdad? Como mosaicos de color rojo. Y adivinen, gran adivinador. A ver qué es. Bueno, se ve precioso, se ve bonito. ¿Ya adivinaron? Bueno, así, así se, se procesa el chiltipín. ¿Sí? Este es una maravilla, porque cuando hay sol, el chiltipín se maneja con facilidad. Cuando llueve, es el problema de este producto que todo mundo consumimos, para darle sabor a la comida. Aquí en Mata del Tigre, son expertos en esta producción de chilar, el cacahuate, el maíz, el frijol. Una serie de productos que ellos producen aquí en el campo. Pues aquí está una muestra, amigos. Y este, pues es una, es un trabajo arduo, es un trabajo grande. Y este, pues es una muestra que les dejo aquí. Tanto Yucatee, todas las voces. En esta ocasión andamos en una comunidad, aquí donde dice que es la Mata del Tigre. Así es, amigos. Buenas tardes. Así es, amigos. Aquí está la... Para que no digan que esta es fotografía. Bueno, aquí me voy a tomar la video. Así es, Tanto Yucatee, ahora observando cómo se seca y se produce el chiltipín, el chile seco. Bueno, amigos. Tanto Yucatee, ahora observando cómo se va a hacer el chile seco, 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 el chile seco.